Sí, Twirty, es 13 A mí es 13 ¡13! ¡Cuidado, Chihiro, esa es la hermana gemela de Yubaba! ¡Conor! ¡Destruye la grabación! No, Maril, no, juro, juro, juro No, 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 juro, 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 juro Y es que esta gata está ciego, ¿qué? ¡Ve, nunca están solos! ¡Nunca están solos, estos pende... ¿Cómo se llama el viaje de Chihiro en inglés? The Spirit... No sé qué ver... The Spirit Wall Chihiro Spirit No, el espíritu de Chihiro No sé, no sé The Spirit Away o cómo se llama Ahí te van a decir Ah, Spirited Away ¿Y tú qué sabes inglés? ¿Qué significa Luxuius? Eh... Spirit Away No, eh... Tres pesos Tres pesos Tres pesos El camino del espíritu No, yo no sé por qué le invierten en tu trabajo Para que aprendas inglés y aprendas una mierda Cállate que puede estar escuchándolo Y puede cancelar mis clases No te puede hablar No, al contrario, para que le echen más ganas A él iba a decir la perra Digo, tu maestra No, mi maestra es un amor Este maestra es un amor Pero, es que... Eh... ¿Cómo explicarte? Es inglés Pero lo toman como si tú ya tuvieras Bases del inglés Pues no sé O sea... Pinche inglés Y yo decía ¿Y qué significa esto? Y dice Es algo que ya se deben de saber Y yo ¡Qué verga! Por eso empecé desde el curso 1 Para aprender todo Y... Son peleabres que ustedes ya se deben de saber Y yo así de... Genial A ver cómo se dice Un millón en inglés Un millón One million ¿En serio? One million One million No one million One million ¿Ah, sí? Pues yo sé decir Twirty Que es trece ¿Cuál? Trece Twirty Twirty ¿Twirty? Sí Twirty es trece Amiga es thirteen ¡Twirty ¡Twirty! ¡Ay, que eso es treinta! ¡Ay, sí es cierto! Twirty es treinta Es que ya me acordaba Que es que el trece Se dice como el Pokémon La Tortuga ¿Cómo era? ¿Cómo es trece, Luxurius? Trein Tres es Twirty Ah, Twirty Debe ser... El thing debe ser fuerte Pero no es Twirty Twirty A ver, ¿cómo... ¿Cómo es...? ¿Quién sabe inglés acá? De la chava Y el treinta es twer... Twirty Ah, uno es treinta Uno es twirty Y el otro es twerty Twirty Twirty Ah, ya me confundí Sí A ver, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten Eleven, twelve Y twir... Twirty 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 Ay, no sé, no puede Es muy difícil Es muy difícil Yo por eso mejor digo Twirty Eleven, twirty Forever Y twink Y twink Forever Ten Capri, tienes que configurarme en mi OBS Porque ya me han mandado un correo de Tienes muchos segmentos de copyright Esta no es una notificación roja Pero tienes que tener cuidadito Cuidadito ¿Pero cómo no lo odio? ¿No los tenéis separado? No tiene... ¿No? ¿A mío, pero hay videos en YouTube? Pero es que a mí no me da licu Usa la misma Yo la voy a usar en la canción de... Ahorita para lo del Aldoer Me hubieras dicho ahorita que fui vieja loca No sabía que sabías Es que ahorita para la... Mira, estoy tan pendeja Que ahorita para el Aldoer Este... Yo no sabía cómo mandar mi nick de... De... De Minecraft Y tuve que pedirle ayuda a las moderadoras Estuvieron dos moderadoras ayudándome Y cuando por fin pude Te lo juro, en la lista Estabas y todos ponían su nombre Ahí estaban Neptuni, Capri Todas Todas ponían su nombre Y en mi nombre Las moderadoras reaccionaron con aplausos De que lo pude hacer O sea, toda pendeja O sea, a ese punto A ese punto llegué de estupidez Que hasta me aplaudieron Que pude pasar mi nickname Pero eso no depende Eso es porque te superaste a ti misma Y a tu madre O sea, es que triste Que me superarme a mí mismo Al poner mi nickname Oigan, ya se ha ido el... El... Para descargarlo ¿Y qué? Lo de Aldo El coso de Aldo, sí Sí, ya tiene ahí un ratote Yo no lo he hecho Pero ahorita lo voy a hacer acabando ¿Dónde? Donde dice instalación Hueona No, no hay nada No hice nada de instalación Sí, mira Deja más dejar que no enseñar Es... Ahí dice pendeja Anuncio, instalación Y white list Lista blanca Yo solo... Solo leo anuncio No tengo instalación Ah, pues dile a las moderadoras Para que te aplaudan Creo que pase mi nick Dile a las moderadoras Para que te aplaudan Porque no eres la única hueona A ver qué voy Me tocó contraer y gameplays Ahora tengo ganas de ir Cerat Cerat Bravo Encontró la instalación Bravo Deliciosos pies de Kari Muchas gracias Has de tener unos pies bien bonitos ¿Quién muere primero? De Sumi, Capri o Luxirius Tengan en cuenta que yo Llegar a la final del... Del hormigeo, eh El año pasado Nomás tengan en cuenta eso, eh Ah, y hablan de LOL Yo pensé que hablaban del Aldo Aldo Wer El Aldo Blowjob Amiga ¿Vieron este... El tweet de Aldo El último De los... Ah, Capri sí lo vio Que te dejó a ti como... ¿Qué weá? La pendeja Que no tenía skin Para los que no la hayan visto Vayan a ver el último Twitter de Aldo Puso... Puso... Subió... Resubió lo de la palomera De la pachoclera De Doom ¿Quién? Aldo Mi fondo de pantalla Es de Mars Attack Esto significa Venimos en Son de Paz Pues si estaría Gots tener un... Una skin de Lorena Rera Mars Attack Tengo ganas de un pito Tengo ganas Tengo ganas De un pito Tengo ganas De un pito Que me saquen Clara De huevito Que me saquen Clara Que me rompan El orpito Ay Estaba cantando Esta canción Mientras veía La cara de Yumi Y creo que no es Es que tiene cara De que quiere verga Quiero Que me rompan El aneke Esa Esa Yumi Es Twink Así se llama Novaru Novaru Es de Pokémon ¿No? ¿Por qué? Pero dime por qué Sí Evaru Pues dice Novaru No Evaru es de Pokémon Pero aquí dice Novaru Quiero pene Hola Monchi Un culo enorme Las que votaron Por Capri Siendo Yumi Son hueonas Ay La Capri Es Yumi Si es cierto Tú eres la Yumi Que quiere verga Amiga Con razón Tiene esa cara Feliz cumpleaños A Lalito Hermoso Aquí lo queremos Mucho Yo la felicité ayer Porque yo soy Muy buena amiga Soy tan buena amiga Que me tuvo que decir Que era su cumpleaños Lalo No me acuerdo Ni de mi propio cumpleaños No me regaños Sayonara Tsukedo Sayonara Tsukedo Nishita Tsudei Nishito Kokoroko Anabu Hina Hariju Ya se te estaba olvidando Felicitarlo No Yo lo felicité ayer Que amiga Eres tan buena amiga Que lees los mensajes 15 días después Pero así te quiero Cherila Porque contigo Hablo bien seguidio Y si Si me tardo un poquito En contestar los mensajes Un poquito Me sorprende Que este sea el canal En el que tengo Más puntos Y porque te sorprende Será porque no los gastas Micho Será porque no los gastas A lo mejor Mañana hay pillamada No te preocupes Mañana es lo del Aldo Es que ese es el punto No tienes que esperarte Que sea el cumpleaños De un amigo Para decirle que lo quieres Y decirle que lo aprecias Díselo cualquier época del año Eso vale más Que decírselo en su cumple Porque ahí ves a toda La abuela de pendejes Que no te escriben En todo el año Y te escriben en tu cumpleaños Y tú hay mucha gracia Mucha gracia Mucha gracia Mucha gracia Y luego hay unos Que lo hacen bien de a huevo Así todo su eco A lo mejor ni felicites Capri allá pico significa Otra cosa verdad Vene A Joacoa el cantante de ópera Aquí yo tengo un ending Que es la hora pico Y No pero es que en mi chile No sería la hora del pico No lo veas en stream No sé cómo La hora del pico A lo mejor no me arriesgo A lo mejor no me arriesgo Verga pues Oh Cumplo años en abril Espero que en este canal Me feliciten Ay vieja perra No No hueles No estás formada Ay luxuria Esa es la famosa cantante De Soy Lolera En el sexo Quisiera que las 24 horas Fuera En el sexo Es la famosísima mexosoprana Que canta la de Soy Lolera Ey Invasión gay Ay sí Nos Nos puedes cantar un pedacito Me quieren hacer la Evaru Me quieren hacer la Evaru Yo cobro por esa cosa Ay capri Somos amistades La top flash Ari eh Así que le podemos sacar No porque tú me cobras Cuando me haces la carta ¿Cuándo te he cobrado Vieja mentirosa? Me cobra 200 pesos La miradita Ay qué mentira La miradita del futuro Me la cobra Amiga todos quieren que canten Soy Lolera Sí un pedacito De la cara de huevo Ese que está en tu culo Cada vez que ves un hombre Te me quedas viendo Y te preguntas Si habrá más clara de huevo Y no sabes qué hacer Y no sabes qué hacer Si limpiártela Utilizarla para que te la metan Y otros hombres La clara de huevo está muy lubricada Vendrán a penetrarte Me gustó mi versión para ti Bajo ST4R Tu mamá le pagaba A la que parece una A ver ¿Y por qué cantar a Soy Lolera Cristo 64 Chihiro Cuidado Tus papás No son esos cerdos Tu papás No es ese cerdo Chihiro Cuidado Piensa bien Cuidado Chihiro Esa es la hermana Gemela de Yubaba Selena Selena Gómez ¿Qué estoy hablando? Puta estúpida Pues no viste el viaje De Chihiro Ignorantie Sí Entonces Pues no se nota Eres Poser Soy Poser Sí Búbalo Pruébalo Dime ¿Qué te sabes? Hoy día tenemos Nuevo vecino Se muevan Los del Penthouse 4 Madre Cágales la entrada Para que se vayan A la verga Este es nuestro Edificio trans No son trans Ay mi amor Te estoy sacando La mierda Lari ¿Eh? Tiene miedo Me está respetando Hay que tener Cuidadito Nada más La 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 Voy a poner Guar Sí Se la tiré Por accidente A ver ¿Cuándo viene La puta de Vi? Le dije desde un inicio Que no tiene flash Muchas gracias A la mujer A la mujer no se refiere Si a la mujer Es muy defectivo Te le digo puta Por zorra No por Ser mujer De tu ver más Tus pensamientos Son muy machistas Se dice misóginos Soy misógina Eres misóginia Como tu mamá Misóginas Que me encantan Las verduras La dijeron bien No se la agarcharon Por pendeja Y le hablo La madre Amiga Justo cuando Tenga la regla De mujer Pones una melodía Tan triste En eso esiste En eso esiste Es que Según yo No tiene copia Diego Diego está acá Cuidado Nesu Diego está arriba de ti Bueno No exactamente Pero está en sus Cotorros Cotorros Aliados Paul es un hombre Muy bueno Él no vino Porque le tiene miedo A la magia A mí Había un anime Que se llama Nana Y Y yo lo vi en japonés Pero lo quiero volver a ver Porque también está en español El coño Y creo que lo vamos a juntar Es muy bueno Vamos a sacar frases Icónicas de ahí Nana Menuda zorra Yo ahorita empecé a ver El de los titanes ¿Cómo se llama? Attack on Titan Ah yo la quiero ver Nunca le he visto Ah pues la podemos ver juntas Yo en la universidad Vi la primera temporada Con un extra Y ya se me olvidó Así que tengo que empezar A verla otra vez Puta zorra Ashpen no te digo a ti O también a ti No está en español Dices Pues Apple encontró La versión pirata En Nana En español Está en español Coño Solo que en Netflix No En Netflix Está esa versión En español Coño Hay que buscarla En otro lado Español Coño Es que ese es el español El que habla Me saco la polla Muérdelo Chupalo Me saco la polla Tengo la mejor putería En todo el reino espiritual Ah espera Ah Pensé que Oh El soporte Jean No había visto En realidad Los dos están Premiando Creo ¿No? Pues que Yo quiero que me Premi El El Levi Alguien rico Todavía no llegó A la temporada Donde sale Pero Pues stop Y en rico Espera 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 No mames Quiero que me Tengo Chele Leonovsky Como que ahora Las mujeres Typeface Tienen polla Y se me Ator Vale Madre Las mujeres Typeface Siempre hemos tenido Polla Bebe Que no lo hayas Querido ver Ah Puta madre Me cayó Una zorra Ayudadme Conor Conor Puta madre Esta jungla Sigan Que a toque De mierda Desde early Te estoy pidiendo Ayuda estúpida Cagada No No la invitaron ¿Verdad? No No Es Pendeja Mierda Es ajena No Capri No juega Pokémon Unite Porque es Zorra Haz algo Tokia Zorra Hombre No he hecho Ninguno Objetivo Así He hecho Los gamborimbos Pero no Es lo único Que he hecho Y le di Una kill A mi A mi Sí Ya ve Voy a Hacerle señales Que vamos a ayudar Yo les puedo Ayudar A ella la langa 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 a la cana la manga andala en la manga tiene no tener yo vine a pecar ahora te la teico muchas gracias por los 11 meses hay a cabrón hola loro buenas noches y un bajo me sumi siempre he querido preguntar porque soy fumite relativamente nueva que significa lo de connor lo de connor no tienen no tiene significado nomás una vez puta madre de esta jungla sigan que adiós no mames mierda de mí no hace ni ver mierda de vi este no tiene significado nomás estaba en un stream y empezó a un color con el cuidado para pinche vieja en chevy mierda a mí nadie me va a quitar mi gordito connor destruye la grabación poder destruyela no puedo bajar me van a matar pero no es que tiene un chingo de daño la viera cristal cristal 64 cricónil era ya la manié pero déjame farmear yo bien porque ya estoy aquí contigo y te compre nieve de limón no no me di la bolita encima nieve que puta a mi me gusta ponerle tajín a la nieve de nieve puta ciega zorra puta puede que normalmente farmean con la Q pero no veo que ya es la Q para que voy a andar gastando mal van al peo ay mira casi no mueve por lo menos siento que estoy farmeando bien si miren le saco buen farm en algo vamos bien se cubre por lo menos puta madre otra vez la puta de vieja mierda leonovski debo admitir que me meo de risa cada que escucho tu puta madre puta madre ay ay maldita puta adiós ay dios verga cuidado con la no tengo mana no 11.918 yo le pongo tajín a mis quesadillas quesadillas con tajín a la verga vamos 11.0 es que es culpa de la vi no mi amor ahorita carreamos es que yo le saco buen farm a la Ari pero la mierda esa no hace nada puto midflamer que tenemos que wea no puede cállate gata de mierda mira me hiciste tirar más mis habilidades espero que estés contenta me siento muy feliz luxurius te dije que le dijéramos que no estamos en stream jajajaj jame jame cuidado te van amiga te van que hace aquí el pinche jungla el está la vi o el viego 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 el viego abajo voy hacia mis vamos hacia mis con la con la kiki bueno esperemos que use su madre llegando buena 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 soy la más mágica se dio hambre soy la más mágica buena puta madre nesu no esa gata está fecada no estoy fecada pedazo de puta estúpida porque no me curan tú eres muy tonta porque no me curan porque no me curan no me curan no me curan no me curan puta estúpida pídelo pídelo puta estúpida pídelo pídelo pero no tengo que pedir es tu trabajo tu trabajo es también hablar pendeja puta estúpida ay mi amor mira este otro imbécil mira mira mojodriades las que haces extraño a la nesumi que ganaba línea pero la realidad es que nunca la hemos visto por usar de su política ay no si pendeja estoy dele 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 te mete no ayúdame la ralentice ya no tengo más mi abuelita no puede gankear porque tiene a ver flameala por luxuria mi abuelo y ahí viene la mierda este con caca flameala flameala me hizo el mini mini uy ahí viene la inservible cagada esta mírala mírala es una no ay puta madre valió verga y ahorita tiene flash amigas trépate en mí juego con la ultide no puede ser puta estúpida cállate mojón puta inservible mira ni siquiera le dio la Q no me jodas no puede ser que viene el pendejo este ese pinche viejo siempre está con ellos me tiene la caca agria que grosero no me gusta jugar con groseros ay joder ay no la mate así y piensa la madre el será tendrá pinto tiene como perder una partida con un jungla fk dios no es nuestro muchas gracias nubes muchas gracias nubes por apadrinar las cubitas muchísimas gracias nubes por esas 10 subsitas en la comunidad y me gusta tu nombre aunque me de hambre y se me antoja comerme un nuget pero me gusta tu nombre muchas gracias nugetcito confío que ganamos 21 6 tengo la fe es que esta puta nunca esta sola nunca nunca obrona hija de puta eres un cerote ay me la comí oh invita voy a ser me la robó hombre es que para farmear si esta buena la pendeja de que hora le va a tirar la madre no es que la vi no tira ni la erre por dios voy a farmear en top quizá un bot tokyo rose es un bot es un bot as que cuente lo que doing tengo que estar muy cerca fuck my ass puta madre es que es la pendeja es más mierda que la chingada adiós la vi dios cree que el otro este la dale 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 papi papi baba férdete férdete una cuadrita está muy loca, está muy loca, un huevo va a querer ir por la no pero era huevo uy se le fue se le fue la gata voy a matar mojón no pero tú eres pendeja mojón que soy amiga que de donde mierda le chuntaste no tenía visión puta no tenía visión acabé de llegar con tepe mira te estáis muriendo no puede ser te ayudo no hombre tú también te mueres te mueres y acabas de llegar tristemente los minions dan más oro que tú ay vieja puta tristemente pero yo le saco 10 minions a la Ari la 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 y eso que será te es mi mei y mi genio tristemente tristemente las vagabundas tienen más economía que tú mi amor oh la cita hola sensei que anda Luke hi oiga la nugget ya no dijo nada le saco 10 minions a la Ari si está de rueda la madre pero te saca 7 kills le sacai si le sacai 10 minutos pero te saca 7 kills maldita si siempre matan de dos nunca han matado de una estas putas mierdas cagadas la madre me asesiné cagadas cagadas ayúdame 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 me tiró todo el pinche viejo mierda acabo de comprar un late de tal y si recomiendo pues suena rico ayúdame las cosas al ay es que soy un mojodrio al jingo si yo soy un mojodrio pero si yo soy un mojodrio esta puta es una mierda le dije gastó flash gastó flash y nunca hizo ni una caca nunca me ganció es más se murió y le dio doble bufo pendeja mira holi como estas sailor music voy amiga voy déjame déjame su esta es que esta gata esta ciego que ay ya 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 y no lo mato no le bajo nada no le bajo nada la nesu baja menos que tu no ahorita vas a ver mi daño mi amor tu daño nulo ay no da la amiga da la amiga tengo un tí la tiene ocultear para que se muera y ni la mató la maté y yo porque soy una mujer ay dios mio quiero un buen pico tristemente me cansé de ser buena persiana perdón a todos los que están perdiendo sus puntos que se vaya la verga la vi le voy a robar todas sus kills me parece que la vi votó porque perdíamos puta madre ven nunca están solos nunca están solos estos pendejos jamás 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 locura trance caca caca popó popó nunca ¿uso el ulti el mal fight? no solo nadie solo nadie lo usó vamos a cubrir vi si ti y la vi a posto en contra oh fuck lléva me vi ah wow ti en ya sept mal yo madre du Ay, amiga, me muero Te veo con avanzar que está ya en la nieve del El pendejo Casi te la comí Ay, David Es que, ¿qué pedo de su equipo de seis? Yo riéndome de cómo Este yo estaba viendo cómo falló la R El Urgo, que me estaba riendo de él Y luego me mataron, David Ay, este tú eres un nene Pensé que se les trepa a la gente No tienes derecho a hablar Tengo derecho a si los voy a defender Puta Me siento todavía muy masa penada Pobre Luxuri Olimpiadas triatlón Ella no merece El flame de las trans No, al final vamos a ver los daños, mi amor Luxuri no ha podido hacer tanto daño Porque le estás fobuseando muchísimo Así que cállate Hombre, es que Dios Pues yo no estoy hablando de Luxuri Estoy hablando de que dicen que tú Hiciste más daño que yo Ay Porque ven tu stream en pura pendeja Sí, pero una cosa es ser pendeja Y otra cosa es no hacer daño Hay pendejas que hacen mucho daño Como yo, como yo Hola, la sila La sila Ay, te lo voy a robar, puta Me lo revello Amiga, los maito y todos tenemos blue Tírale el R así Tírale el R así Voy Y yo lo volteo Déjame Tanto aquí Ayuda, ayuda, ayuda Ay, mi amor Ves que cuando no traes Uber Ahí sí te cuesta vivir Cuidado, no llegan los municipales A loro 6.900 Mi ex hace más daño Mira la pendeja Mira cómo la agarran pendeja Pendeja, pendeja, pendeja Pendeja, pendeja Pendeja No fue A ver, a quién te le trepas, gata A nadie, porque no hay nadie, amigo Dios Ay, qué perra, mía Perra, gata, mata, gata Es porque Capri usa Uber y no Digi Mira, Ernesto Mira la pendeja Mira la pendeja Mira la pendeja Mira la pendeja Pendeja 1, pendeja 1, pendeja 1 Pendeja 1, pendeja 1 Pendeja 1, pendeja 1 Mátalo, mátalo Mátalo, es un momento audaz Ay, cojón Dale todo Oh 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 Qué acertada Acaso es NesumiBee La más estratégica Ay, mi amor No 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 Tenía el pudo negro Esta Esta zorra Quiere pito Amiga Y se lo vamos a dar Porque aunque seamos trans Tenemos pito Eso Eso No Ayer me dijeron Que hiciste cosplay de mi Ah Si Le quedo muy bien Me parecía Me parecía Capri Igualita No 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 Ay 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 Gracias Capri Camina ahí Camina ahí Vas bien Eso Ey, remontar Remontar A la madre No sé cómo viví Buena Por mis habilidades mi amor Vas bot y yo Bueno yo voy bot Yo voy Yo voy Cuidado que ahí estaba Si Isabela Ayúdame Duermen los manes en Tinder No seas pendeja Que no te duerman los manes Como que me duermen los manes en Tinder Como que la agarran de tonta, no? O no? No Me queda dormir eso Dormir no es que la aburren Me duermen No sé Ah, sí que la aburren No Que la aburren Ah Pues ni modo Estar a la calle A conocer pitos En Tinder Y en Grindr Luego son como muy aburridos Porque La vida El Tinder El mismo Tinder Los hacen así Porque llegan muy amables Y muy chidos Y muy todo Y como Luego estás Pues teniendo una conversación bien chida con alguien Y no te contesta Y luego dicen No, pues para que contesto chido Que me van a contestar mierdas La puta madre La puta madre Es que de verdad No puedo hacer nada Porque me cae una puta de cualquier esquina Pendeja 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 De verdad O sea, quiero matar y me sale una puta de un arbusto Ayúdenme Ayúdenme Pongan una rata muerta Haciendo alusión a Nezumi frente a Ari Soy, sí, soy Pongan alus tu culo muerta El próximo meme va a ser un Una zorra matando a una rata Ratoncito, ratoncito Uso el ulti Ayúdenme No, verdad No lo uso Uso el ulti El Malphite, no verdad No, se me hace que no lo uso ¡Ay! Lo fallo Vete a la base ¡Ay! ¿Qué me hago ahí? No O sea, me desinstalo a mi pinche LOL Amigas, es el chipi 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 chapa chapa dobi dobi daba daba Mágico scooby doo 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 Chipi chipi chapa 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 dobi dobi daba daba Te puedes venir a mi cara Te puedes venir a mi casa Vivo en una casa amarilla Lo canturé una niña de 4 años Le cambié la letra estúpida Jajaja Jajaja Odio que verga vayas a ver su edad Porque en Chile muy famosa aquí este el puta Pues aquí no, aquí nadie la conoce nadie Jajaja Conocen su canción mi amor Ahora chipi chipi chapa chapa dobi dobi daba daba Mágico scooby doo 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 Marcos scooby doo 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 anyway Dice Luke si le puedes preguntar a Nesumi cuál es su Pokémon favorita maestría intentar hacer un dibujo de ella Yo sé... Bueno, yo creo que es trinita Heeeh... Jiglipop ¡Es... ¡Muna! ¡Ah, Muna! Pensé que era Jiglipop Y bueno, la evolución, pero siempre Musharna se llama Musharna, Musharna Musharna ¿Te gusta Catleya? De la élite for ¿Pueden proteger A nuestro mierda ese? Me llegan todos, es casi imposible Aunque le esquive la puta madre esa Voy a tirar mi última, va a caer una zorra Y que, déjame farmear acá porque si no Va a dar presiones gay ¿El mío es Pikachu qué? ¿Caprio, tienes un Pokémon favorito? Charmander Quiero decir que es básica, pero nadie dice que su Pokémon favorito es Pikachu Nadie dice que es Charmander ¿Por qué no? Es su favorito Char, Char ¡Se viene la zorra! ¿Ana? ¿Dónde vas, mi amor? No, mi amor ¡Char, Char, Char! Es Charmander Es Charmander Es Charmander, una Pikachu Pero, pendeja, yo he dicho todo el rato Charmander ¿Cómo no dije? Char, Char Char, Char Char, Char, Char ¡Se quiere venir en mi casa! Charmander 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 Chipi, chipi, chapa, chapa, dui, dui El mío es Vaporeon Shiny A mí también mi favorito es Vaporeon Vaporeonete Sácate las bolas Charmander Ay, perdido Vaporeonete Vaporeonete Infancias Charmander 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 Se me apagó el fueguito de mi colita No Me miraron la cola y se me apagó Le voy a dar honor a Luxurius porque no es inservible como Capri Yo también lo voy a dar a Luxurius porque no es inservible como la puta Ya viste el daño, ganó Vi, te dije La Vi, la que tanto criticabas No, hicimos tanque No era tanque, pendeja, era letalidad Y tú Para que veas tu ignorancia, ni siquiera tanque iba full letalidad, full daño No, hombre, tres pesos Con mucha distancia, maga con distancia Sí, pero con tres campeones en el culo mientras la Arbisa rascaba los huevos No lo sé porque tenía en el culo a Luxurius con la Ani No, mame la Sí, pero ya Aquí te agarran de pendeja viendo para el otro lado del mapa Ay, sí, tu Jin paseándose por todo el mapa con su yo mutirando a W con letalidad Pendeja, el guir a su puta estúpida Por eso, ¿quién dice que esa ADC estaba rotando algo que tú no haces porque eres un parásito que se le trepa a los otros? Soy gata, gata No, eres un parásito y si eres gata tienes parásitos en el culo Los parásitos son los que tienes en el culo, mi amor No, ay, no me cumplí lo que acabo de decir, mi amor, inventa de tus propios insultos Ay, no, te recuerdo en Francia Ay, mi amor, estoy arsa de perder, voy a acarrear a Capri con Syndra Vamos a jugar con amigas de League of Legends Ya voy a ganar Voy a seguir viendo Yumi porque estoy cansada, no quiero moverme Ya nos dimos cuenta Ay, cállate, puta Sí, Capri siempre piqué a Yumi para comer en stream A mí ya yo no estoy en stream O sin stream ¿También? No, ¿por qué ando viendo Whatsapp? Pues, estás haciendo otra cosa Gracias Encerrada en tu casa Y solo quieres Resiste conmigo Y si me quiero, eso viene Impieza a hablar Dile en la mojana No, 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 no te puedo escuchar Y le me ven, si tú i me ven, si tú i me ven, si tú i me ven, si tú e! y como él 10 10 10 10 10